Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Merson Lemus y en esta ocasión quiero hablarte de la Fujifilm X-H2 en concreto de cuestiones que me han preguntado ustedes sobre cómo se comporta esta cámara con el estabilizador cómo se comporta con cuestiones del ruido, un sensor de 40 megapíxeles cómo se comporta con el ruido, cómo se comporta con ISOs altos y lo del enfoque, que lo del enfoque ya he hablado anteriormente que bueno, va bien según qué situaciones, pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos y todo eso, así que vamos a empezar con la cuestión del estabilizador para qué nos puede servir, si ha mejorado con relación a otras cámaras como la Fujifilm X-S10 por ejemplo, que tuve que probé y que el estabilizador pues no me terminó de convencer mucho y esta cámara cómo se comporta, vamos a verlo ¡Qué calor! ¡Qué sol! Bueno, estoy aquí en South Point Park en Miami Beach y estoy probando el estabilizador de la Fujifilm X-H2 quiero decir que esta ya sería, no sé si la cuarta, quinta prueba que hago con esta cámara, probando el estabilizador con este tipo de videos y la verdad pues para este tipo de videos yo creo que este estabilizador está bien te resuelve, te apañas muy bien con el estabilizador físico nada más pero sí hay que tener en cuenta que es un poquito nervioso que tienes que caminar de lo más tranquilo posible porque si no se nota cuando das una pisada muy fuerte cuando haces algún movimiento pues ahí un poco extraño pues la cámara lo multiplica bastante y se nota así que es algo para tener en cuenta ahora me estoy grabando con el Viltrox 13mm 1.4 con la estabilización física nada más pues como podrás ver si caminas tranquilamente pues está muy bien yo no le veo pues tanto drama pero sí que es verdad que se queda muy atrás con la estabilización que ofrecen otras marcas como, qué te puedo decir, no sé, Panasonic, OMB ahora estoy con la estabilización digital y como verás me hace un pequeño recorte y la diferencia no es mucha en cuanto a lo que puede mejorar con la estabilización sí que es verdad que con la estabilización física más la estabilización digital pues te elimina, como te hace un recorte te elimina un poquito este, el wobble esto que te encoge, te estira, te encoge las esquinas que no es mucho, a mi parecer no es mucho no está tan pronunciado como lo tienen otras marcas como Kanu este efecto raro en las esquinas pero no lo sé tendrías que tenerlo en cuenta porque te hace un recorte yo como estoy con el Viltrox 13mm pues aún sigo teniendo bastante espacio para filmarme a mí mismo pero si tienes otro objetivo como el Fuinon 16mm 2.8, 1.4 pues seguramente que sí esto te preocupe por el recorte porque te va a dejar muy poco margen y vas a parecer muy recortado en la imagen así que para que lo tengas en cuenta ¿y qué tal se comporta la estabilización de esta cámara para fotografía? bueno, para fotografía debo decir que pues al menos yo estoy muy contento porque puedo llegar a hacer fotografías de medio segundo si es verdad que hay otras cámaras en el mercado que llegan yo creo que hasta más de un segundo lo cual es alucinante pero las pruebas que he hecho las he hecho con el Viltrox 13mm 1.4 y llegan alrededor aunque los datos sí dicen que esta cámara estabiliza 7 pasos hay que tener en cuenta el pulso de uno hay que tener en cuenta la situación cómo te acomodas y todo eso para hacer este tipo de fotografía con una velocidad de disparo tan baja yo he logrado hacer fotografías de un segundo a pulso pero bueno, que sirven que a lo mejor si las posteas en una red social nadie se entera que no está del todo nítida o sea que está un poquito trepidada que te ha fallado la estabilización seguramente tú que tengas mejor pulso que yo seguramente le saques partido y puedas fácilmente llegar al segundo de estabilización a hacer fotografías con un segundo de disparo yo he logrado medio segundo medio segundo es para curarme en salud a eso es lo que yo dispararía con esta cámara pero es como ya dije teniendo en cuenta mi pulso con este objetivo el Viltrox 13mm 1.4 por lo cual con las pruebas que he hecho para mí estaría entre los 5 y 6 pasos por lo que si tú tienes un mejor pulso que el mío seguramente llegas a esos 7 pasos de los que se habla posiblemente y como estarás viendo en estas pruebas que te voy a poner a continuación para lo que es paneo, cámara y mano en los que no vas a estar caminando esta estabilización va espectacular estabiliza muy muy bien se nota la diferencia con cualquier tipo de objetivo yo lo he probado con el Viltrox 13mm 1.4 con el Fuginon 33mm 1.4 con el Fuginon 50mm 140mm f2.8 y pues estabiliza increíblemente bueno y poco más que decir de la estabilización de esta cámara ahí tendrás las pruebas para que las veas por de mismo analices, des tu opinión y pues dime que te parece la estabilización de esta Fuginon X-H2 una cosa que sí noté es que mejora mucho con la Fuginon X-H10 estabilización que probé para este tipo de vídeos también y que no me gustó del todo no me logró convencer y ahora hablemos de el ISO cómo se comporta esta cámara a ISOs altos bueno, según las pruebas que he hecho esto hay que tener en cuenta la tolerancia del ruido de cada persona mi opinión con esta cámara, la Fuginon X-H2 que tiene un sensor de 40 megapíxeles es que tiene una imagen limpia, muy limpia a un ISO de 1600 yo creo que si te manejas en ese rango de ISO según el tipo de fotografía que tú hagas pues va a ir espectacular porque vas a tener mucho detalle en la fotografía por el hecho que recuerda que entre más subimos el ISO más lavamos la imagen así que perdemos detalle pero también por el hecho de que al tener un sensor de 40 megapíxeles aunque sea una cámara APS-C vamos a tener muchos detalles si nos manejamos en ese rango de ISO y no perdemos detalle entre el ISO nominal, el más bajo y a ISO 1600 y creo que sería perfecto pero dentro de lo que me respecta yo podría aceptar imágenes a ISO 3200 en esta cámara si ya se empieza a notar el ruido a perder un pelín de detalle es verdad y por lo que yo creo yo que he tenido la XG-S10 y la XT3 que comparten el mismo sensor que la XT4 yo creo que esta cámara estaría un pelín un pelín atrás con relación al ruido que esas otras cámaras que ya he mencionado porque recordemos esas cámaras tienen un sensor aunque es un sensor el anterior a este sensor y procesador anterior que es el XTRAN 4 pues tienen sensor de 26 megapíxeles con lo que pues no va a sufrir tanto a ISOs altos como si lo va a sufrir esta cámara yo creo que a 3200 yo podría aceptar imágenes como estarás viendo aquí en el ejemplo esa es mi tolerancia y claro teniendo en cuenta que después voy a en postproducción le voy a dar un poquito de reducción de ruido yo he probado el Capture One en Lightroom y ambos funcionan muy bien con esto la reducción de ruido así que por si utilizas uno de estos dos programas te va a ir bien a ISO de 3200 poderle hacer ahí unos retoques te va a ir muy bien también he probado solo la versión de prueba de este del Denoise AI de Topaz y va muy bien incluso a ISO de 6400 si limpias un poco la imagen recuerda que este programa es por inteligencia artificial pero va muy bien funciona a las mil maravillas la reducción de ruido así que bueno para que lo tengas en cuenta no sé hasta qué punto ya el ISO trabajar a ISOs altos puede ser desagradable para ti pero para que lo tengas en cuenta incluso ISO 6400 no te sabría decir 12800 aunque ahí tiene las pruebas pero bueno si lo pasas por uno de estos programas a lo mejor incluso a ISOs altos te sirve ¿no? de todos modos en mi canal de Telegram que tengo un canal de Telegram te lo voy a dejar abajo en la descripción he posteado las creo que son 5 fotografías de esta que acabas de ver ahora mismo para que tú creo que las puedes descargar está en formato RAW para que tú las pases en el programa que tú edites Lightroom Capture One o cualquier otro bueno lo veas por ti mismo a ver cómo se comporta el ISO de esta cámara ahí tienes las fotografías el enlace está abajo en la descripción para que lo veas y yo creo que ya hablar del ISO pues ya no pues no queda mucho no hablar del ISO es un sensor APS-C 40 megapíxeles obviamente sabíamos eso que iba a sufrir un pelín en cuestiones de ISOs altos por lo que yo creo que si haces un tipo de fotografía más controlada como fotografía de retrato fotografía gastronómica fotografía de arquitectura podría ser en los que no necesitas estar en condiciones de poca luz pues te va a ir muy bien fotografía de calle por ejemplo para hacer estos recortes con un sensor de 40 megapíxeles te va a ir muy bien para bodas podría ser si se trabaja en condiciones óptimas en condiciones óptimas de luz ¿por qué no? te va a ir muy bien para otro tipo de fotografía yo me lo pensaría para otro tipo de fotografía en el que por ejemplo te tienes que exponer a condiciones de poca luz sí o sí como podría ser fotografía silvestre fauna naturaleza podría ser aunque tiene un sensor muy bueno con muchos megapíxeles para hacer recortes pero yo me lo pensaría un poquito ahora hablemos del enfoque porque ya he dicho en un video anterior que el enfoque de esta cámara me encanta va muy bien al menos es un gran salto con el autoenfoque que tenía la X-T3 la X-S10 incluso la X-T4 por supuesto que tiene el mismo sensor y procesador que las que ya mencioné es un gran salto esta cámara la X-H2 pero recordemos que es un sensor de 40 megapíxeles por lo que la lectura aunque tenga el mismo procesador que la X-H2S no tiene el mismo sensor tiene un sensor con más megapíxeles por lo que la lectura va a ser un poquito más lenta incluso en estas cuestiones del autoenfoque va muy bien yo lo he dicho va muy bien para este tipo de videos en los que te hablas a cámara videoblog este tipo de videos donde estás en un área controlada espectacular pero en ocasiones para este tipo de videos cuando activas los modos de detección de aves detección de mascotas según que situaciones se le vale enfoque situaciones de un poquito de alto contraste si el enfoque pues deja mucho que desear en situaciones donde estás por ejemplo el ave está entre las ramas pues se pierde un poco se pierde bastante ahí el autoenfoque como que no es muy inteligente y empieza a saltar yo lo he probado para video para fotografía y pues bueno que te puedo decir todavía le falta pulirlo mucho más se queda mucho muy atrás con otras cámaras que pues tienen un autoenfoque muy bueno para este tipo de fotografías de fauna naturaleza aves con mi mascota al menos no me ha fallado mucho pero sí que en exterior deja mucho que desear claro si estás en una situación controlada en una situación donde por ejemplo el ave no se está moviendo mucho o solamente está caminando lo detecta muy bien lo detecta muy muy bien de hecho yo hice varias fotografías de este tipo incluso cuando la estarás viendo en pantalla un pato estaba de espalda bueno no estaba de espalda pero se estaba rascando la parte de atrás entonces no estaba ni la cara ni el ojo para detectarlo pero hizo muy buen trabajo así que en este tipo de situaciones que no hay mucho movimiento no hay muchos cambios de contraste va muy bien pero de lo contrario deja mucho que desear yo incluso quise hacer fotografías de esta ave que no sé cómo se llama que estaban emprendiendo el vuelo eran varias y yo no recuerdo si fueron los tratados viendo en pantalla unas 5 o 6 fotografías que no las detectó una tras otra no las detectó hasta ya al final empezó ya a detectarla y pues lo mismo lo mismo vuelvo y repito para este tipo de fotografías no está muy pulido este enfoque así que esto es lo que al menos yo puedo notar tanto en video como en fotografía esto es lo que he podido notar con el enfoque de aves no está muy pulido con el enfoque de mascotas más o menos más o menos al menos las pocas fotografías de la mascota que puede hacer de mi mascota pues me perdería una que dos pero va muy bien aparte hay que tener en cuenta que es de entrecaso en ambiente controlado así que el único pero que le pongo al enfoque de mascota de aves es en obviamente en exterior pero cuando hay situaciones de mucho movimiento alto contraste pues se pierde mucho mucho el enfoque lo he probado con objetivos muy rápido lo he probado con no solo con el Viltrox no solo con el Viltrox lo he probado con el lo tengo por aquí el Fuinon este es el 33mm 1.4 de los nuevos de FUIFIL que es muy rápido el enfoque de este objetivo pero también lo he probado con este objetivo de aquí que es el 50-140 que es uno de los objetivos de FUIFIL con los autoenfoques más rápidos porque si no si más recuerdo tiene tres motores de autoenfoque o algo así ahí cuando haga el análisis hablaré de él y también con ese objetivo pasa lo mismo de hecho con ese estuve haciendo bastantes pruebas y que te puedo decir lo estarás viendo en pantalla así que eso es lo que te puedo decir de las pruebas que he hecho con esta FUIFIL en los comentarios si tú tienes esta cámara cómo se ha comportado cositas cositas que hay que pulir de parte de FUIFIL así que espero que este video te haya sido de mucha ayuda recuerda abajo tienes el enlace a mi canal de Telegram para que vayas y si quieres echarle un ojito claro a las fotografías para la cuestión del ISO cómo se comporta esta cámara pues ahí abajo tienen el enlace espero que este video te haya sido de mucha ayuda gracias por quedarte hasta el final y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!